Hola, muy buenas tardes, soy Alexia, estoy en la rodadora y la exhibición que me gustó más fue cuál es el secreto para ganar y pues yo le entendí al juego que tenemos que ser más ágiles y más rápidos para poderle ganar. Me gustó de las exhibiciones, ser un poco más rápido y poder jugar más juegos y aprenderlos más. El reporto para Roda Noticias y mi nombre es Alexia.